PPC denunció 140 millones de personas en situaciones de pobreza en EU. Dicha organización lamento que tantos menores de edad formaran parte de familias con bajos recursos o en estado de pobreza. Un, la Organización de Semejanza de Poder Adquisitivo o PPC como sus siglas en inglés, PURS, Assign Power Parity, denunció que en Estados Unidos 140 millones de personas viven en condiciones de bajos recursos económicos o condición de pobreza. En una reunión en el Congreso de Estados Unidos la PPC expresó que los más de 140 millones de personas que viven en estas condiciones equivalen a un 43% de la población, entre ellos 73 millones de niños y mujeres a los cuales se les dificulta la vida debido a su situación socioeconómica. Casi la mitad de nuestra población es pobre y 73 millones de mujeres y niños viven en condiciones de pobreza. En total 39 millones de niños aquí son pobres. En el país más rico del mundo. Esto está mal, es inmoral y no lo podemos aguantar ni un minuto más, exclamó otra de las representantes de la PPC, Listio Harris, ante la atenta mirada de la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En dicha reunión estuvieron presentes diversas familias y personas que viven en precaria situación en Estados Unidos, una de estas fueron los Gil, una madre y sus siete hijos residentes de Michigan e UU. El derecho humano básico de tener agua limpia y accesible se le niega a las personas solo porque son pobres. No porque seamos perezosos, simplemente porque no ganamos suficiente dinero. Ha habido cerca de 100.000 cortes de agua en Detroit desde 2014. Es inaceptable, reclamó Nicole Hill, una de las madres presentes en la audiencia. Una de las congresistas presentes en la audiencia, la demócrata Bárbara Lee, de California, señaló que, muchas personas en E. UU. Tienen dos o tres trabajos y adquieren cupones de alimentos solo para que ellos y sus hijos puedan sobrevivir.